Estoy en proceso EB-20W, mi familia y yo tenemos visa de turista. Es posible irme primero, hacer ajuste de estatus y mi familia proceso consular. Para entrar acá a los Estados Unidos, te recomiendo que ya tengas tu fecha en el número de visa, en boletín de visa para poder ingresar y hacer el ajuste de estatus acá. Hace su ajuste de estatus. Si quieres hacer el caso de su familia de esa forma consular, te comento. Vas a tener que hacer el proceso ajuste de estatus. Vamos a decir que se va a demorar aproximadamente un año dentro de Estados Unidos. Ganar su residencia, presentar unas peticiones que se llaman following to join. Ok, que para que tu familia te vaya a seguir. El following to join creo que está entre los 9 y los 12 meses actualmente para que sea aprobado esa petición. Entonces entra el Departamento de Estado, Centro Nacional de Visa, NBC, para procesar todo. Cuatro meses con ello aproximadamente, eventualmente van a citar tu familia en el consulado americano. Si lo haces de esa forma, yo me siento que se va a demorar mucho más ese proceso para su familia. Si todos tienen visa turista, creo que tiene mayor sentido que usted entre, haces el ajuste de estatus. Obtiene incluso tu residencia acá. Y tu familia, cuando llega el momento, que ingrese también a los Estados Unidos para hacer el ajuste de estatus acá. No hay un tiempo de limitación para poder activar las residencias de ellos acá en los Estados Unidos. Hay un tiempo de limitación de un año cuando los procesos son consulares. Pero cuando estás haciendo ajuste de estatus, aunque el beneficiario ya obtuvo la residencia, tu familia, esposa, cónyuge, hijo menor de 21 años, que el caso se entró y efectivamente están protegidos abajo del caso principal, pueden ajustar el estatus acá.